Ya tanto cuando ando bueno yo quiero bueno A veces cuando ando bueno no mi amigo Ahí va Dice Borracho yo nací Borracho yo he crecido Y sé sinceramente que borracho he de morir No culpo yo al destino Que me marcó el camino Que irremediablemente yo tengo que seguir Mi vida es una vida Igual como otras vidas Gragerias y comedias Que más puede existir Todos usan lo mismo Es una ley eterna De llorar y reír Que culpa tengo ya De que me guste El destino El bálsamo que adivinó Me amarrudó Me amarrudó Gracias por favor Que culpa tengo De que me guste 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 ¡Gracias!